Cuando yo anduve en el mundo Buscando donde reposar Nadie me encendió su mano Nadie me quiso ayudar A tu te había fingido Cristo me encontró a mí Con su mano poderosa Pronto me sacó de ahí Estando a punto de morir Cristo me encendió su mano Y por eso estoy aquí En el mundo no hay consuelo Nadie te puede ayudar Con la ayuda de mi Cristo Pude yo salir de ahí Cuando yo anduve en el mundo Buscando donde reposar Nadie me encendió su mano Nadie me quiso ayudar A tu te había fingido Cristo me encontró a mí Con su mano poderosa Pronto me sacó de ahí Pronto me sacó de ahí Estando a punto de morir Cristo me encendió su mano Cristo me encendió su mano Y por eso estoy aquí En el mundo no hay consuelo En el mundo no hay consuelo Nadie te puede ayudar Con la ayuda de mi Cristo Con la ayuda de mi Cristo Pude yo salir de ahí Con la ayuda de mi Cristo Pude yo salir de ahí Con la ayuda de mi Cristo En el mundo no hay consuelo 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 Con la ayuda de mi Cristo